No quisiera morir sin volver a Colombia No quisiera morir sin visitar sus ciudades No quisiera morir sin regresar a Cali Bogotá, Medellín, Buenaventura y Manizales Sin caminar en las calles de Barranquilla Sin andar en la arena de Cartagena Sin conocer Pereira, Cucuta y Altamira No quisiera morir sin volver a Colombia No quisiera morir sin volver a Colombia No quisiera morir sin visitar sus ciudades No quisiera morir sin regresar a Cali Bogotá, Medellín, Buenaventura y Manizales Sin caminar en las calles de Barranquilla Sin andar en la arena de Cartagena Sin conocer Pereira, Cucuta y Altamira No quisiera morir sin volver a Colombia Colombia Nunca te olvido Sin verte de nuevo No quiero morir Sin mirar tus campos Tus lindas ciudades No quiero morirme Sin volver a Cali Colombia Colombia Nunca te olvido Sin verte de nuevo No quiero morir Un sol que acaricia Brillante escarena Que besa las playas De mi Cartagena Colombia Nunca te olvido Sin verte de nuevo No quiero morir No quiero morir Medellín 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 se encontrará En tierra antioqueña Y en el universo No hay mujer más bella Colombia Nunca te olvido Sin verte de nuevo Sin verte de nuevo No quiero morir Para mi No quiero morir Sin verte de nuevo No quiero morir Sin verte de nuevo No quiero morir Y en el universo Para la familia de Arona Colombia, nunca te olvido Sin verte de nuevo, no quiero morir Añoro una tierra con mucha dulzura Extraño los niches de buena aventura Colombia, nunca te olvido Sin verte de nuevo, no quiero morir La gente es alegre, humilde y sencilla En los carnavales de mi barranquilla Óigame bien Colombia, nunca te olvido Sin verte de nuevo, no quiero morir Y si mi destino, no verte me obliga Mi linda Colombia, que Dios te bendiga Colombia, nunca te olvido Sin verte de nuevo, no quiero morir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!